En primera posición, medalla de oro, el primer campeón mundial de la historia, Francesco de la Cruz, por Perú. Perú hace historia en el primer mundial de globos. Francesco de la Cruz obtuvo la medalla de oro tras vencer al jugador Jean Spierre de Alemania por un total de 6 a 2. Unos 32 concursantes participaron del evento que tuvo un sistema de VAR y como árbitro al ex juez de línea español Rafa Guerrero. Luego de superar cuatro rondas, el peruano de 18 años obtuvo la victoria. ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Que descansen! Hace una competición bastante difícil porque todos los que están aquí, no hay nadie que sea malo, todos son buenos. Y la verdad que no esperaba llegar a esta posición, pero gracias a Dios he conseguido. El futbolista Gerard Piqué y el creador de contenidos Ibai Llanos gestionaron la competencia que nació tras un video viral en Internet donde dos estadounidenses competían para evitar que un globo tocara el suelo. Bajo este concepto, los españoles montaron un espectáculo donde crearon un salón de comedor, mesas, sillas y muebles rodeado de paredes transparentes. La victoria de Francesco fue seguida en las redes sociales. La pareja de Piqué, Shakira y sus hijos estuvieron en primera fila. ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado Perú! Incluso el presidente del Perú, Pedro Castillo, felicitó a Francesco vía Twitter. Felicito a Francesco de la Cruz por esta digna representación del país y hacer sentir que se oiga el nombre del Perú. Como ganador del primer mundial de globos, Francesco se llevó el premio de 10.000 euros. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!